¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible? Es importantísimo que sean conocidos por toda la población y actos como este también ayudan o como por ejemplo la reunión que se hizo en Terrassa para preparar este congreso de ahora. Yo creo que hay que seguir en esta línea, en estos momentos aquí ya hemos tenido representantes de 42 países, cal seguir en esta línea y evidentemente hay que comenzar también a implementar de una manera sistemática algunos de estos objetivos para también poder ofrecer resultados. Es cierto que como estamos viendo aquí muchísimas ciudades ya están desde un punto de vista local trabajándolos, están alineando también sus políticas para orientarlos y hacerlos posibles. Pero sin duda calen seguramente acciones más potentes, más globales y sobre todo continuar con congresos de este tipo que creo que es donde la gente puede compartir experiencias, aprender unos de otros y también exponer dificultades e intentar de entre todos darle solución. Yo creo que el objetivo final merece la pena y por tanto habrá que seguir trabajando con la ilusión que en estos momentos se ve también en este congreso para la mayoría de ciudades representadas.